Hola familia, bienvenidos una vez más a Carly Vlog. En esta ocasión nos encontramos en... Plaza Barrios. ¿Y qué estamos haciendo aquí, Carlita? Pues este video es fuera de lo que ya ellos están acostumbrados a ver en nuestro canal. En esta ocasión nos hemos venido a hacer la prueba PCR. ¿No? El disculpado. Tamizaje. Ah, ¿cómo? Tamizaje comunitario. Ah, y es porque queremos hacer conciencia de la situación en que estamos viviendo en nuestro país por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestra familia. Y pues la realidad es que esta enfermedad ha avanzado bastante. Y para los que no saben en dónde está ubicado, vamos a hacer aquí un breve paneo. Estamos a un costado de lo que es la Catedral de San Salvador. Exactamente. Y hemos tomado la decisión de hacernos esta prueba porque ya nosotros estamos bastante expuestos, ¿verdad? Es así y a nuestro alrededor hay personas de que pues si han salido positivos y por amor al prójimo queremos hacerlo y llevarles este mensaje de conciencia a ustedes también hasta su hogar para que puedan tomar siempre las medidas. Así es, así que no se vayan a mover. Sigan viendo este video hasta el final para que vean el ambiente aquí en Plaza Barrios con todas las personas que vienen a hacerse el tamizaje comunitario. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Y este es el ambiente que se vive. Estamos a las 4 de la mañana con 20 minutos y ya hay bastante afluencia de personas, ¿verdad? Eso significa que son personas responsables, personas que cuidan de su familia. Y ahí podemos ver ya, miren, todas esas personas ya están esperando que vengan ya prácticamente los señores del Ministerio de Salud para poder hacer ya la respectiva fila. De hecho, se han organizado de tal manera que el que viene llegando ya lo van ordenando para que no les cueste al Ministerio, a las personas del Ministerio de Salud. Así es que este es el ambiente desde las 4 de la mañana. A esta hora todavía no se ha hecho presente lo que es la delegación del Ministerio de Salud, mas sí hay presencia ya de seguridad, miembros, podemos ver, de la Fuerza Armada, así como de la Policía. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, aparecemos como Carly Vlogs. Y en esta ocasión lo estamos haciendo de una manera responsable para hacer conciencia a todos ustedes y que puedan cuidar de su familia y de los suyos en casa. Y ahí podemos ver ya la paciencia de las personas con la cual estamos esperando ya. Es el momento en que se haga presente las autoridades del Ministerio de Salud. Y miren, ve, como siempre, uno trabajando y ella ahí, mire. Dejame, hermano. Mira, venga, la verdad. Dejame, hermano. Hola amigos, ya son las 5 de la mañana y desde que venimos ya podemos ver mayor afluencia de personas en el parque. Prácticamente todas las zonas donde hay asiento ya está llena, ya empieza otra fila ya de pie. Y apenas son las 5 de la mañana. Pero recordemos que hay que ser pacientes para ser responsables. Pues tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y es también por nuestra salud. Si actuamos rápido o tenemos dudas acerca de nuestro estado de salud, siempre es importante. Los primeros pasos es pasar consulta o hacerse estas pruebas. Si usted siente alguno de los síntomas. Uy, dice mi lengua la traban y qué pacha. Pero así es el ambiente a esta hora de la mañana. También ya podemos ver personas que están vendiendo sus productos, el cafecito, están vendiendo atoles, ¿verdad? Así es que ya es la afluencia de las personas. Y a esperar, a ver a qué hora vienen las autoridades de salud. Y a esperar, a ver a qué hora vienen las autoridades de salud. En este momento podemos ver cómo las autoridades de salud ya se están haciendo presentes. En este lugar, las cabinas, a las 5 de la mañana, con 10 minutos, empiezan, son 4 cabinas las que vemos por el momento. Y ya la afluencia de personas ya es considerable. Así es que ya tenemos al menos la esperanza de que nos van a empezar a ordenar. Aunque ellos empiecen un poco más tarde, pero ya las cabinas se están haciendo presentes. Son las 5 de la mañana, con 10 minutos. Bueno, ya vimos que las cabinas ya comenzaron a llegar. Ya vi con estos ojos, fíjate. Que se han de comer lo que se han de comer. Y que pacha. Que dicho. Lo que pacha es que no vamos a hacer el tamizaje comunitario. ¿Cómo? Si me lo voy a hacer yo, no lo voy a hacer para la comunidad conmigo o no? Nos vamos a hacer, así se llama. ¿Cómo se llama? Tamizaje. Yo pensé que me llamaban a Tam y vos te llamabas Carla. Ahora eres Tammy. Y vos, Saje. Sí, pero mirá, son como las 5 de la mañana con 15 minutos. Y que bueno, al menos ya vimos que... ¿Y son 5 cabinas? Yo 4 conté, niño. Yo 5 conté, niño. Bueno, uno de los dos no sabe contar. Ah, bueno. Lo importante es que ya tenemos una esperanza que estamos en el lugar correcto. Así que eso lo vamos a esperar a la hora en que se nos dé la oportunidad de poder realizarnos esas pruebas. Y pues ya es buena cantidad la afluencia de personas que se ve. Así es que quédese con nosotros y no se pierda... Hoy no es una aventura, niño. Hoy es una responsabilidad. Sí, ahora es una responsabilidad por amor a los que tenemos en casa y a nuestro alrededor y por amor propio también. Así es, y porque también amamos a toda la comunidad y a ustedes como familia y queremos seguirles llevando las aventuras hasta sus dispositivos. Pero antes hay que ser responsables, ¿verdad? Así es, y no sé, te siento ya más madura, fíjate. ¿Cómo que soy mango tú? Ya quisiera. Relajado, relajado, relajado. El orden, así como ha venido a llegar las personas y se está poniendo de acuerdo con las autoridades de salud en cómo se va a realizar lo que es la fila respectiva para que las personas podamos recibir lo que es este beneficio de parte del Ministerio de Salud. Y ahí podemos ver cómo ya se están ubicando los medios, los transportes en donde se van a hacer las pruebas para poder sacar lo que son los resultados. Y efectivamente estoy contando 1, 2, 3, 4 cabinas. Se equivocó Carly. Ya le vamos a poner una penitencia. Aquí ya podemos ver cómo se organizaron y ya están movilizando a las personas para que podamos ya estar haciendo la filita. Siempre pidiendo el distanciamiento necesario, ¿verdad? Y son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y podemos ver ya la afluencia de personas. Contame el chambre, niño. Bueno, niño, antes creo que ya son las 5, ¿verdad? Las 5 de la mañana, pasaditas quizás. Son como las 5 y media quizás. Las 5 y media. Espérate, no hay que ser tan chambroso. 5 y 23. Son las 5 y 23 de la mañana. Y ya tenemos más información, ¿verdad? Ahí se supone... No son 5, son 4 cabinas las que hay. Así que la que no sabía contar fui yo. ¿Qué? ¿Fuiste a dar una vuelta? Así es. ¿Y qué te dijeron sobre las pruebas? Me dijeron de que... Pues sí, como son pruebas hay que probarlas, me dijeron. Porque si no se prueban entonces, pues sí, por gusto. Dejan de ser pruebas. ¿Qué te dijeron de esas barritas? Muy bien, muy bien. Sí, pero el dato importante es que, aunque las autoridades no brindan una información al 100, porque tienen restringido eso, pero sí nos dijeron que son un poquito más de 500 las pruebas que vienen para este lugar, las que se van a realizar este día. ¿Los horarios? Se supone que comienzan a las 8 de la mañana, pero también pueden comenzar antes, ¿verdad? Dependiendo de la afluencia de personas. Dependiendo de la afluencia de personas. Y créanos que hay bastantes aquí en Plaza Barrios. Ahora es jueves 20, ¿verdad? Así es, pero otra cosa es, ¿de qué sirve que haya afluencia de personas si los que van a tomar las pruebas no vienen? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Niña, así que los que tienen que venir primero son ellos. Pero tienes razón. Usted tiene su razón. Cuando uno anda con las pitas trabadas, uno no le dice al estómago, ya, soltate. Y ella que las pitas se sueltan de un solo. Acabamos de estar escuchando a un señor que dice que desde las 2 de la mañana han venido personas, él vino a las 3, y como buen ciudadano, ¿verdad? Prestó sus servicios como para mantener un poco el orden, y gracias a esa persona, pues estamos haciendo fila. Y vamos a hacer prácticamente dentro de los primeros 200, quizás, niño. Esperemos que sí, niña. Ojalá, niño, porque... Ya el hambre, ya me ataco. No, ya oí que por aquí ruge algo. Ya tengo hambre. ¿Me vas a invitar a comer? Ciales. ¿Ah? Ciales. ¿Ciales qué? Sí, comer ciales. Son las 6 de la mañana, con 10 minutos, y ya la afluencia de personas aún es más grande. Vamos a dar un recorrido por el lugar para que veamos la cantidad de personas que hay ya a esta hora de la mañana. Podemos ver. Pues cuando venimos, solo estaban prácticamente dos secciones de la plaza, y ahora la afluencia de personas es todo eso que les estoy enfocando hasta ahorita. que, bueno, prácticamente todos los alrededores es lo que ya se está haciendo. Ahí la fila sigue, y... me imagino yo que va a seguir... Bueno, están por ahí, más o menos. Ahí se van incorporando los últimos. Vamos a seguir dando un recorrido de lo que es a esta hora de la mañana. Y pues sí, si son más de 500, pruebas las que se van a hacer. Esperemos de que las personas puedan realizarse, ¿verdad? De la manera responsable lo están haciendo. Así es que no se pierdan el Carly Flow y toda la información se la llevamos directamente a ustedes. Miren, la ve. Ya vas. Como siempre quedo mal yo. ¿Mal? No sé, ¿Has quedado bien? Mira. Sí. ¿Bien has quedado? Mira. Con el pie cruzado, con un vasito ahí. Miren qué galán. Miren qué bonito. Mientras el listing va trabajando. No, pues sí. Si de todos modos así nos toca a los pobres, niños, trabajar. ¿Ya tenés hambre? Son las 6 y 15. Ya no, ya me tomé un aldolón. De maíz tostado. Maíz tostado. De maíz. Ay. Está bueno. Ay, qué bonita están esas flores. Mira, ve qué contraste tenés ahí, niña. ¿Cuánto? Mira, qué bonita. Amigos y las personas que están viendo son el primer grupo que vino aproximadamente a las 2 de la mañana. Miren la vista del Palacio Municipal. Hermoso, hermoso, hermoso. Y pueden también observar hasta dónde llega la fila. De todas las personas que se quieren hacer tamizaje. Ay, miren. Saliéndome del tema, miren lo que me acabo de encontrar. Hay que cuidar a los perritos. Bueno, sigamos. Pues, todas estas personas tienen la esperanza, ¿verdad? Bueno, todos. De poder lograr la prueba para personas responsables. Tanto que se quieren a ellos mismos, pues, también quieren a los de su casa. Y por eso tenemos que ser responsables y tomar conciencia. Si sabemos que estamos expuestos, pues, todos los días nos toca salir algunas personas. Pues, ¿por qué no, verdad? Hacerse esta prueba. y aprovechar aprovechar esta oportunidad que el Ministerio de Salud pues trata de acercar lo más posible a la población estas cabinas de tamizaje comunitario. Hermosísima vista. Un amanecer muy bonito. Muy bonito. Y allá ya están armando todos los canopis para lo del tamizaje. Y así es el ambiente desde Plaza Barrios. Gracias por ver el video. Y ya están entregando las boletas. Así que ya vamos, ya estamos cerca para que nos hagan el hisopado. y este es el formulario que se tiene que llenar para poder hacerse el hisopado. Y somos el número ochenta y dos. Ochenta y dos y ochenta y tres, niños. Así que valió la pena la madrugada. Me siento nerviudo, déjate. ¿Por qué? Ah, porque ya casi llegamos, ya solo nos faltan como como cuatrocientos cincuenta mil voltios. Voltios. Ah, chico. No sé yo. ¿Cómo es ahí dicen unos niños por ahí? Ah. Sí. ¿Cómo dicen? Que les faltan como cuatrocientos cincuenta mil kilogramos, díjate. Como soy muy inteligente, me gusta mucho, yo hablo en Koyo. ¿Y qué estás grabando? Aquí, mira, un chunche que estoy viendo aquí a la hora de hacerme el guachimén. Pues sí, porque como... ¿Por qué está chino hablando? Este, poco de chino, poco de japonés. Y después de haber llenado algunos ítems del formulario, hay que pasar por acá y ya ellos lo mandan a las cabinas a hacernos el hisopado. Está bastante rápido, bastante rápido. Y la importancia de madrugar. Estamos dentro de las primeras cien personas y ya casi va a ser nuestro turno. Paso para que nos llamen, ya a Carla la van a ubicar, ahí la ubicaron. Y... Gracias, aquí estoy esperando yo que me puedan atender. Así que no se pierdan nuestro canal, dentro de poco nos vamos a dar cuenta cuál es el proceso y hay que ser responsables de nuestra salud y cuidar a los demás. Ya estamos en el puesto, niños. Ya estoy aquí, nos vamos para la cabina. ¿Qué tenés? Siento que me van a sintonizar todos los canales ahorita, niña. padre. Ya fui a ver y le hacen así a uno, se ponen así y... el voladito. Ay, bendito. Y qué pacha les voy a decir. Qué pacha es que te estamos sintonizando todos. Ay, señor. ¿Ya estás listo? No, si no duele. No duele. No, como las inyecciones. No, hombre. Es más, pensé que me lo iban a hacer de este otro lado también y solo de uno. Tenés que ser valiente porque yo fui valiente. Como todo un macho. Si es que no tengo miedo. Ajá. Me hago nada más. Me hago nada más. Me hago nada más. Música 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 Proceso terminado. Ay, hijo. Ay, hijo. Bueno amigos, ya vieron Todo el proceso que se tiene que hacer Para realizarse esta prueba A mi no me dolió No, ni a mi tampoco Pero me sintonizaron todo Mírenme el ojo, me quedó Que me quedó el ojo Estoy agarrando señal carnal Pues si, si yo sentí que había Hasta el canal chino y ruso Pero y por qué Si lo mismo me han hecho a mi Es que tu naricita que tenés Y la mía como que soy pelícano Entonces claro Tenían que meterme así Y yo dije, me están sacando doble llave Como que estaban quitando la llave Al banco central Ay no, hasta todo me dio Bueno Pero apurate que viene el sucio Hasta aquí ha llegado este video Así que les queremos concientizar A cada uno de ustedes Pues que se acerquen Verdad Para descartar O en dado caso confirmar Verdad Que si somos portadores Y si no pues gracias a Dios Y recuerden Seamos responsables Hagámoslo por nuestra familia O por las personas que viven a nuestro alrededor O con las personas que trabajamos Y sobre todo pues recordemos Que la salud y la vida Es importante en este caso Así es Así que nos vamos a ver en una próxima ocasión Ah, algo importante Antes de cerrar el video El resultado Lo dan por teléfono En dado caso Sea positivo A lo más tardar Son 72 horas Estaba escuchando ¿Verdad? Así que Rrrr A estar pendiente De las llamadas La ricabúa La ricabúa Ay Dios mío Te hizo daño Fíjate el hisopado Ay no Ya Vámonos pues Cuídate Adiós Chao Chao